Desempleo, pobreza y migración en Honduras. Según informes del sector obrero, en los últimos 18 meses aumentó el nivel o la tasa de desempleo en un 7%. Existen factores que lo complican, pero actualmente en Honduras se registra más de un millón y medio de personas sin oportunidades laborales y 2 millones pertenecen al sector informal. Existe un círculo vicioso que a través de los años no se ha podido contrarrestar y es que de cada 10 empleos, 3 son formales y 7 informales. El tema del desempleo con el tema de la pobreza y el tema de la migración, mucha gente tiene que emigrar porque no tiene oportunidades. Más de un millón y medio de hondureños que no tienen una oportunidad de empleo en el país y más de 2 millones en el sector informal de la economía. Si hacemos una relación sector formal 25% y sector informal 75%, eso quiere decir que de 10 empleos cuando se generan en el país, 3 van a la formalidad y 7 van a la informalidad. 7.4%, que para nosotros no son creíbles esos datos, pero esas son realidades. Pero si vemos los números así abiertos, estamos hablando de más de un millón y medio de hondureños. Por eso vemos que la migración sigue creciendo en Honduras y sigue creciendo la pobreza. Por eso el sector laboral ha estado hablando de una mesa de crisis que ya debería estar instalada para buscar alternativas en ese sentido donde estén los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Entre tanto existe una nebulosa en la política económica, pues diferentes sectores, incluido el empresarial, no logran identificar cuál es la ruta u objetivos económicos. Desde el COEB creen que aún se pueden hacer cambios porque se requiere priorizar empleos, seguridad jurídica y atracción de nuevas inversiones. Yo creo que estamos a tiempo todavía para realizar cambios en la política económica y social del país. Al final del día desde el COEB nosotros hemos insistido que la única forma de poder reducir la pobreza y la pobreza extrema es con la generación de empleo. Hasta el momento no se han tomado medidas y creo que estamos al tiempo para poder girar en el rumbo correcto de este barco llamado Honduras. Necesitamos priorizar la generación de empleo y la seguridad jurídica, que lastimosamente no se ha hecho ninguna acción en concreto sobre este tema. Y desde nuestra perspectiva creemos que es fundamental para atraer las inversiones extranjeras directas. Al cierre del primer trimestre perdimos alrededor del 34% de la inversión extranjera directa de lo que tuvimos el año anterior y sin esta inversión no vamos a crear esos nuevos empleos que tanto necesita el pueblo hondureño. Este padre de la patria advierte que no deben seguir contando las costillas al sector privado, no deben ahuyentar la inversión extranjera directa y deben socializar más la ley de justicia tributaria. Todo lo anterior con el objetivo de resolverle las crisis al pueblo que se ha visto sometido por décadas, pero los políticos actualmente parecen aún no entenderlo. El problema es que si siguen empujando, si siguen contándole las costillas, así como lo están haciendo a la empresa privada, muchos de ellos lo que van a decidir hacer es salir del país y el daño más grande siempre lo termina pagando el pueblo. Los platos rotos al final los paga el pueblo. Entonces creo que la ley de justicia tributaria es buena, pero se tiene que socializar más, se tienen que sentar más con las diferentes empresas, se tienen que sentar más con las instituciones como COE, por ejemplo, para poder ver las cámaras de comercio, para poder ver de qué manera se alcanza un punto medio donde no se vea dañada la empresa privada y donde se beneficien ambos. Ganar, ganar para ambas partes, ¿verdad? Cabe aclarar, el gobierno debe generar las herramientas y estrategias jurídicas necesarias para atraer la inversión extranjera directa y hacer crecer la nacional. Entre tanto, la empresa privada debe generar los empleos necesarios y garantizar salarios y derechos laborales justos. Actualmente, 2.4 millones de hondureños hay con problemas de empleo, lo que representa el 62% de la fuerza de trabajo. Según pronósticos, la recuperación del mercado laboral se retrasará hasta el año 2024 debido a la situación económica causada por conflictos en Ucrania, el aumento en los precios de la energía y la inflación. Datos según el boletín del Consejo Hondureño de la Empresa Privada a mayo y junio del año 2023. Con las imágenes de Darwin Rodas y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. ¡Gracias!